Vamos a ver 10 elevado a 6 partido de 5 elevado a 4 por 2 elevado a 4 ¿Qué hago? Pues tenía que recordar todas las propiedades de las potencias A por B elevado a N Yo es que la voy a escribir 10 elevado a 6 entre 10 paréntesis 4 paréntesis 10 elevado a 4 ¿Y ahora qué hago con esto? No me digas en plan No me digas en plan Venga No, en plan no lo digas Bien Me pone enfermo En plan Y yo en plan no En plan no, así, ya está ¿Cómo si no supiera lo que quieres hacer? El que se queda igual No A ver, esto por ejemplo Sí Sí Ahí sí 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 Venga, ¿qué hago ahí? Es que por ejemplo cuando es menos ¿Qué se hace? O cuando hace menos y el exponente es impar Se puede sacar fuera Pero solo si es impar Si fuera 6 sería más Te lo podías cargar Pues ahora se hace 3 elevado a 5 Tú pones menos Y 3 elevado a 5 Por 4 elevado a 5 ¿Cuánto es? Ahí está Ahí está ¿Y por qué se pone el 5 fuera? ¿Por qué se pone el 5 fuera? ¿Por qué se pone el 5 fuera? ¿Verdad? Lo he tenido que haber puesto dentro No, da igual Da igual Da igual Y ahora sería 12 por 12 Que te harían más ¿Cuánto de 12? Menos 12 elevado a cuánto? Ah, vale A 2 Menos 12 elevado a 2 Que todo el mundo sabe que es 144 Más ¿Y hace falta con él?